La apertura y la inauguración de estos tres proyectos importantísimos de electrificación. Pensamos en la electrificación del trópico y aquí estamos inaugurando ese proyecto. Un segundo proyecto, más largo todavía, que va desde el sindicato agropecuario Tropical Independencia, sindicato trinitario, sindicato San José del Norte, hasta llegar a Colonia Israel. Otro proyecto, hermanas y hermanos, de electrificación que hoy concluimos y entregamos aquí al trópico de Cochabamba. Soy uno de los beneficiarios con la electrificación. Va a ser de mucho beneficio para centenares de familias con el cual ya podemos bombear el agua para las pisciculturas, para las producciones que tenemos, los sembradíos en diferentes sindicatos, parcelas. Estamos con la electrificación, ya estamos bien en nuestros chaquitos. En tema de electricidad siempre, con energía más que todo trabaja. Por ese motivo siempre ese proyecto nosotros necesitábamos. Está llegando a muchos beneficiados que tienen, más alejados a los rincones que está llegando de la energía. Hay veces se nos acaba de nuestro teléfono, algo, otras cosas que necesitábamos para hacer cargar. Ahora vamos a disfrutar de la luz nosotros, tranquilos, siempre con luz estamos alegres. No.